Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Si te pido un beso, ven, no te vas a decir que estás pensando Que yo despacito, deja que te diga cosas a los vidos Para que se vayas, no estás conmigo Me pruebas de mi boca para ver como te sabes Si no quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Si no quiero, ven, no te vas a decir que estás pensando